No soportan verme puros para adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque puede encontrar También me se porta armando No me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Juan No me ha gustado el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!